Miles de argentinos están llegando a Uruguay por el puente internacional General San Martín, la principal frontera terrestre uruguaya. Se estima que entre 15 y 20 mil personas se han movilizado por este paso fronterizo entre viernes, sábado y domingo. Los trámites son fluidos, se han habilitado hasta 8 casetas de ingreso, aunque el personal de migración es sumamente escaso. La dependencia de fragmentos cuenta con sólo 15 funcionarios para atender los diferentes turnos en la frontera. Una inspección de la Dirección Nacional de Migración estima la posibilidad de reforzar con personal de la zona el fin de semana próximo cuando todos los turistas retornen entre domingo y lunes justamente por este paso fronterizo. ¿De dónde vienen? De Buenos Aires. ¿Y hacia dónde van? A Punta del Este. ¿Por cuántos días? Por 4 o 5 días. Vamos a ver cómo nos acompaña el clima. ¿El tiempo de espera en la frontera? No, poquito. Ahora 20 minutos, no. Bien. ¿Y hacia dónde van? A Punta del Diablo. ¿Elige la Costa de Rocha? La Costa de Rocha, sí. ¿Se conoce ahí? Sí, ya hemos estado muy lindos, muy lindos, muy lindos. ¿Por cuántos días? Dos o tres días, cuatro. ¿Los tiempos de espera en la frontera? Es normal, todo bien.